Zona de Aventura Sí, te cuento que ya llegamos, así que vamos a pasar una aventura divertida acá Que nos espera muchas cosas más Sí, muchas cosas más También quiero decirle a todas las personas que hoy día vamos a conocer este hermoso lugar Te cuento que es Robore, pero Pamela Hay que lavarnos la cara, parece Así es, lavarnos un poquito la cara, cambiarnos y a recorrer todo lo que es Robore Toda la noche de viaje queremos decirle también que Mandarle un saludo a Roy, que es el que está haciendo este material Y que va a salir también acá un poquito Y a toda la producción que nos está acompañando En realidad solamente vino Roy, te cuento Lo que pasa es que no podemos traer a los demás chicos Pero le queremos decir que vamos a pasar acá en una aventura divertida Así que vamos a conocer el sector Zona de Aventura Aquí ya nos encontramos con una señora muy bonita que como pueden ver está con su maleta ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Lenny ¿Qué le ha parecido a Robore? Es un bonito lugar ¿Usted lo recomienda? Obvio, obvio, aquí hay mucho turismo Deberían conocer, ¿verdad? Mucho Robore, Aguascalientes, Chochí, Tomuela el Diablo O sea, es espectacular Ya habló de las aguas termales ¿Conoce? ¿Ya ha ido para allá? Sí, hace muchos años y otra vez estoy volviendo para acá Por ejemplo, ¿qué es lo que lo hace diferente a las aguas termales? Bueno, según lo que yo tengo entendido Y me contaron de que la Muela del Diablo Que es la serranía que le llaman Chochí Es un volcán dormido Y toda la larva en vez de salir para afuera Baja por el subterráneo Y son esas aguas termales las que hay en Aguascalientes Ah, ya muy interesante Pero la veo con su maleta, ¿dónde está yendo ahorita? Ahorita a comer algo ¿Al mercado? Al mercado, no queda otra ¿Ya quiere mandar saludos a alguien que lo esté viendo en Santa Cruz? Claro, debe estar mi hija ahí mirando Y mi esposo, que estoy por acá Muchas gracias, se ha escapado usted, ¿no? Sí, no queda otra Diga nomás Gracias A usted Bien, mis amigos, hoy estamos conociendo un poquito a las personas Que vienen a este hermoso pueblo Roborez Nos encontramos en el banario El Chorrito Estoy aquí con un amigo ¿Cuál es su nombre? Luis Miguel Luz Miguel ¿Nos puede comentar a cómo está la entrada? A tres volvíamos ¿Para mayores y menores? No, para mayores es tres bolivianos, para menores dos bolivianos Comentenado, ¿de qué hora está abierto el banario para el público? Bueno, exactamente así Nosotros nos despertamos a las seis y luego está abierto Ya lo abrimos desde la primera a las seis, el primer despierto y bueno A la gente Bueno, ya lo saben, el banario está abierto desde las seis de la mañana Para todos los turistas que desean venir Una pregunta, ¿será que nosotros podemos meternos? Claro Sin cobrar Bueno, no, normalmente se cobra desde la entrada para acá Pero nosotros, somos nosotros, somos fuera de serie Ya Ya ¿Desea mandar algún saludo? Bueno, sí Quiero saludar a mi familia que está allá en La Paz Mi familia, a Espinosa Que mi papá, a mi papá, a mi papá, a Thor, a mi mamá, a mi mamá, a mi mamá Bueno, como aquí nuestro amigo ya mandó saludos Nosotros nos metemos al, ¿qué se llama? Piscina Balneario El Chorro No, pero ¿cómo se dice? ¿Laguna o piscina? Bueno, piscina Ah, no metemos en la piscina Vamos a seguir recorriendo Mi amigo, aquí es toda una fiesta Porque ya nos vamos a meter al balneario Pamela El Chorro Vi que por ahí estaba hablando con un amigo, ¿no? Que mandó saludos a algunos familiares que tienen la paz Ah, sí, estábamos hablando con nuestro amigo el encargado Bien, ahora sí ¿Me tengo que sacar la polera para entrar o no? Claro, Rodrigo Claro que sí, ¿no? No, mejor ahí nomás Seguro, te cuento que quiero agradecerle también al amigo Porque me prestó su short Te cuento lo que pasa que yo me olvidé Así que me prestó un short sexy Me gusta Ya sabes, puede ser igual de presta Sí, me prestaron un short Bien, ahora sí Le doy por favor el micrófono Vamos a entrar, ¿ya? Ahí le presto And have a celebration bien mis amigos como pueden ver aquí hay harto pescadito no así que serán sardinas esto no sé y hay harto será que le pueden hacer los planos de talla que hay como hay hartísimo la verdad yo creo que voy a llevar uno para santa cruz vos tenéis que aguantar para llegar allá si lo llevas en la misma agua la verdad si aguanta aguanta te cuento que yo una vez me llevé de otro lado y vivieron dos semanas pero eran muy abuelos y que la existencia y entramos a ver será que no mueren No creo, ¿no? Si están acá, porque no. Ay, 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 ya entramos. Ya entramos. ¡No me da nada! No me sale a hacer la encamera de venta. ¡Ay, qué rica el agua! ¡Ay, Chuty quiere divertirse! Pasarla bien. Y sobre todo, relajarse. Venga al balneario El Chorro, que está ubicado en Roboré. Cerquita de la plaza te cuento. A unos cuantos kilómetros. A unos cuantos kilómetros. La entrada, como dijo el amigo, vale 3 bolivianos. O sea, es regalada la entrada. Aseciera para todo bolsillo. Bien, me voy a sacar los lentes, porque no da que esté con lentes, ¿no? No, pero estaba en piscina. Ok. Bien, bien, bien. ¿Esta es piscina de balneario? La verdad no entiendo. Piscina y balneario. Así es, el amigo nos comentó. ¿Con pescadito? Igual pregunté si era laguna, río, piscina. ¿Pero con pescadito? Sí, bien incluido. Les comento. Y algunos son malos. ¿Son malos? Wow. Bien. Ya me mordió uno ahí. Bien, mis amigos, vamos a seguir conociendo de este bello lugar. ¿Se anima usted a zambulirse? No, está fría, está fría. Está fría. ¿No se anima? A ver, ¿por qué se anima? Ay, me mordió un pescado ya. No, el pescado no muere, me haga me mordió. Vamos a seguir conociendo. Es una cosa que pasa. Vamos a seguir conociendo, ¿ya? Adelante. No, el pescado no muere, me haga me mordió. Roddy, ¿usted quiere mandar saludos para alguien? Bueno, le mando saludos para todos los que están viendo fuera de serie. También a mis primos, sobrinos también. ¿Usted lo recomienda? ¿Qué le ha parecido? Le lo recomiendo, es un lindo lugar, así que aprovechar lo que es Roboré. ¿Se anima a zambulirse ya que Pamela no quiso? No, está fría el agua. Está fría el agua, ¿no? Está fría el agua. ¿Qué hora es ahorita? Ahorita exactamente. A ver, vamos a ver, fijémonos ratitos, a ver. Exactamente, son las 8 menos 10 de la mañana. ¿8 menos 10? Sí. ¿A qué hora llegamos acá a las 6? A las 5 y media. 5 y media, ¿no? 5 y media. Estuvimos en la plaza, de tempranito, ¿no? De temprano, ahí sentadito, esperando a la gente. Pero también la gente es muy valiente, que se levanta desde las 6 de la mañana y ya está de pie. Te cuento que siguen en los pueblos, ¿no? Sí, qué bien, qué bonito que la gente... Y usted quiere hacer levantes, ¿lo veía con sueño o está bien? No, yo normalmente me levanto a las 7 y media, a las 8 de la mañana. Medio flojito usted, ¿no? Sí. Lo acepto, lo bueno es que lo acepta. Lo acepto, lo acepto. Bien, ahora sí vamos a seguir conociendo, ¿ya? Sigamos, sigamos. Bien, mis amigos, ¿cómo pudieron observar cada vez más cerca de la Muela del Diablo? Casualidad de la Vida, no quiere grabar muy bien de cerca, pero nosotros lo estamos viviendo y estamos comentando. Así que vamos a seguir con el recorrido. Se ve Robolet. ¿Está un poquito de miedo, no, Roy? No, así, así es. Da miedo, da miedo. Da miedo, esto. Esto es para valiente nomás. La verdad, sí, es que si nos caemos, Roy, bueno, ¿no? Chao, Tau. Bueno. Pero todo por el programa, ¿no? Todo por el programa. Todo por la gente que mira. Sí, así es. Vamos a ver la emoción. Vamos a mirar el precipicio, mira. Está hondo, ¿no? Está hondo, está hondo. Hay, aquí damos un poquito de miedo porque estamos en casi lo más alto. En lo más alto, en lo más alto, en lo más alto. ¿Allá está la familia, en verdad? Sí, nos animó. Tuvo miedo, ¿no? Tuvo miedo, tuvo miedo. Oye, te cuento que hay algo raro acá, sí. Sí, no. Hay algo raro porque la cámara no quiso funcionar. Sí, no. Nuestra batería se perdió. Se perdió. Y ahora no sé qué pensar, la verdad. Sí, no, pero parece que si seguimos aquí más tiempo, parece que el viento lo va a tumbar aquí. Vámonos, volvamos, no más. Sigamos conociendo acá. Sí, sigamos. Ya estamos cerca de llegar, sí, a lo que es la muela del diablo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, pero vamos allá. No, 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 no. Ha, 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 ha. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!